Música Aquí se está viviendo de una manera muy complicada. Es una situación tan nueva, tan novedosa para todo el mundo que la verdad es que es un poco traumática. Yo creo que estamos aprendiendo grandes lecciones de la situación. El hecho de estar encerrados y no poder salir a la calle, eso es frustrante y es difícil si no estás acostumbrado. Además que sea por obligación, eso aumenta psicológicamente la sensación de encierro, de no tener la libertad que tenías antes. Pero también influye mucho la sensación de miedo. Muchas personas tienen mucho miedo a infectarse. En realidad no estamos haciendo nada mal en ese sentido. No hay una diferencia con respecto a Alemania, a otros países. Hay posibles explicaciones a eso que se han dado. Una, por ejemplo, y que desde un punto de vista estadístico es la más plausible o sencilla de entender, es que en Alemania sí que hay una diferencia que se están haciendo muchísimos test a toda la población. Eso sí que te da un dibujo mucho más claro de esa ratio. Me atrevo a visualizar que cuando acabe esta situación y se contabilice el número de suicidios que han sucedido durante este periodo, no será más alto, incluso puede ser menor que el habitual. En psicología sucede una cosa, que cuando aparece un mal mayor que el que ya teníamos con anterioridad, el mal pequeño desaparece. Pero la parte gruesa negativa es que aumentará la inestabilidad emocional, está aumentando ya muchísimo en general. Por supuesto que dejará una huella en ese sentido. Una vez acabado esto, la salud emocional de la población será mucho peor. Eso está claro. Pero añado que entre un grupo de personas que aprovechen este aprendizaje para hacerse más fuerte, para hacerse más resiliente, es todo lo contrario. Saldrán reforzados.